Se mostraba segura de que las denuncias en su contra no prosperarían, pero en pocos días podría estar tras las rejas. Bueno, sáquenlo en panorama como sacan tantas cosas que al final terminan en la fiscalía y se archivan. Gracias, muy amable, muy amable. Según la teoría fiscal, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, no solo habría financiado la campaña del no a la revocatoria con dinero ilícito, sino que sus actividades proselitistas para su reelección en el 2014 también habrían sido financiadas de forma irregular. Entre las constructoras brasileñas, OAS y Odebrecht, se habría entregado un total de 10 millones de dólares a la ex alcaldesa, razón principal por la que se ha solicitado prisión preventiva por 36 meses. Y en el caso de la señora Susana Villarán, es clarísimo, clarísimo su participación en pagos, en coimas, en pagos irregulares que han conducido a estos peajes ladrones que tenemos en Lima. Desde la izquierda señalaron que la justicia no debe hacer distinciones para sancionar los actos de corrupción de funcionarios públicos. No solamente está lo de los 3 millones de Odebrecht, sino la posibilidad de que OAS también haya puesto plata. Evidentemente, si el Ministerio Público considera que se van sumando elementos para que la posibilidad de que el proceso de la señora Villarán termine en culpabilidad, puede haber considerado que es necesaria la prisión preventiva, porque aparecen muchas más posibilidades de que la señora se vaya del país o obstruya la justicia. En tanto, Juan Cheput, de Concertación Parlamentaria, indicó que uno de los funcionarios que fomentó la corrupción en la Municipalidad de Lima fue el gerente José Miguel Castro. Bueno, yo creo que el señor José Miguel Castro ha conducido a Susana Villarán a esta situación. Desde un principio se sabía cómo habían sido sus manejos en lo que se refiere a la Caja Municipal de Lima y siempre se le advirtió a la señora Villarán sobre ese entorno pernicioso que ha generado esta situación. Es lógico lo que está sucediendo, tiene que actuarse de igual manera para todas las personas involucradas en ese tema de la bajato y yo espero que al final al menos la señora Susana Villarán salga airosa de esta lamentable situación. El juez Jorge Luis Chávez Tamaris analizará el requerimiento de prisión preventiva en una audiencia que se realizará este lunes 13.